Bien, muy buenas tardes con todos, bienvenidos al inicio de la sesión de clase número dos, el curso de herramientas de gestión de redes de comunicación. Mi nombre es Miguel Céspedes, docente encargado de dictar el curso. Bien, vamos a continuar con la segunda parte del tema, lo que es situación actual. En la actualidad, las redes domésticas, tanto a nivel empresarial, como en la mayoría de los hogares, se ha convertido en un combinado heterogéneo de dispositivos interconectados entre sí, que distingue entre multitud de opciones. Tenemos las siguientes opciones, ¿no? Por ejemplo, ordenadores y sobremesa, PC, Macs, HT, PC, ordenadores portátiles, notebook, netbook, ultrabook, tenemos por otra parte los servidores, impresoras, multifuncionales, escáner, fax, cámaras web, videovigilancia, dispositivos móviles, smartphone, tablet, equipos multimedia, reproductores, reproductores, grabadores, televisores, proyectores, dispositivos, domes, domótica, de domótica. Bien, a ver, por acá tenemos una imagen, ¿no? Lo que es Smart Amplies, Laptop, Network Writer, Internet TV, tablet TV, Game Console, Network Camera, ¿no? Y los dispositivos que podemos nosotros interactuar en el día a día gestionando internet. Bien, vamos al siguiente punto. Por aquí. La lista de apartados con posibilidad de conexión a la red puede ser interminable. Conectado con cada una de las variantes de cada familia de dispositivos y sus distintos modos de conexión. Todo ello se encuentra gestionada y descentralizada por dispositivos de interconexión, en los cuales también hay una gran variedad de opciones según sus prestaciones y distintos mecanismos de conexión de los que disponga. Por ejemplo, tenemos lo que es el modem, modulador, demo, modulador 6, bueno, número 6, referencia a nuestro modulador, demo, modulador. A ver, por aquí, vamos a buscar esto de aquí. Tenemos el repetidor. Nuestro repetidor, nuestro concentrador, nuestro puente, a ver, falta nuestro puente, nuestro conmutador, nuestro dispositivo de encadenamiento, nuestras pasarelas, nuestros portafuegos, y los PLC. A ver, por aquí, no se visualizan ellos, pero bueno, vamos a ponerlo así desde aquí. Vamos a poner esta ventana aquí al 50%. En esta ventana del zoom, que me voy a cerrar. Y muy bien, invitar aquí al Chrome, que nos visite, para explicar ello. Muy bien, paso mi cámara a este lado, entre una de mis cuentas, incorpore. A ver, vamos a ver, uno por uno de ellos, ¿ok? A ver, modem. A ver, modem, ¿qué es un modem? Una pequeña definición e imágenes de ello. Modem. Un modem es un dispositivo que envía información entre el mundo exterior o la red de área extensa y su casa, convirtiendo una conexión entrante, como cable coaxial, línea telefónica, línea de fibra óptica, o cualquier otra alternativa. Una de Ethernet, ¿qué es el tipo? Una red externa no comunica con una red interna, la red personal. Lo que permite al router de Wi-Fi, entonces está, ahí está, ahora sí, conectarse a internet. Muy bien, entonces, ¿qué es este dispositivo que nos permite conectar una red externa con una red interna? Bueno, ahora veamos algunas imágenes que nos hagan referencia a ello, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos algunas imágenes referenciales con respecto a ello, ¿no? Profesor, una pregunta, ¿el model y el router son iguales? Ya, una cosa es el model, el model tiene la función de modular las frecuencias analógicas a digitales. Un, el route que hace el route, vamos a ver, el router como es su nombre, se encarga de enrutar, de llevar direcciones. El dispositivo tiene un gran parecido, por si acaso, el dispositivo tiene un gran parecido. Antiguamente se usaba un modem y un route. El router te permite direccionarte con direcciones de IPs públicos. En pocas palabras, con un router puedes tener acceso a internet porque te permite comunicar, ¿de acuerdo? Como decir, literalmente, seguramente, un router es como las páginas blancas, te da todos los números. Gracias a esos números tú puedes llamar y ubicar una persona. Dejé, ¿qué diferencia tiene el mode? El mode se encarga de regular las frecuencias que vienen en IBAN. Entonces, tú necesitas primero llamar, pero para llamar que necesita un teléfono. Pero para que el teléfono llame que necesita tener línea. Una cosa es la línea y otra cosa es tener, ¿ok? El número para saber a quién vas a llamar con la línea que tú tienes. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a poner este ejemplo. El teléfono es una comparación que es el equipo o la PC. La guía telefónica que es nuestro router que nos permite saber dónde está. Aquí vamos a llamar y nuestro servicio de línea telefónica que es nuestro mode que se encarga de regularizar, ¿no? O básicamente, pues en ese caso, transformar nuestro sonido en una señal para transmitir por el cable. Y luego que el cable viene, transformarlo y que nosotros podemos interpretar como un sonido. Es una comparación de estos ocho puntos con lo que es el mode en router y la PC o el dispositivo final. En la actualidad, el mode en router forma uno y viene incorporado con lo que es un sistema de access point que nos permite tener también la distribución de internet o ethernet, una red local, una red externa, wifi, inalámbricamente. Quiere decir que podemos conectar dispositivos para intercambiar información de manera local y contamos con el servicio de internet también poder compartir el servicio de internet. En pocas palabras, vamos a casa, le ponemos la contraseña al móvil, al smartphone, a las consolas, a la tablet, al móvil y tenemos acceso a internet. Eso es lo que va. En la actualidad, estamos hablando como era las partes antiguamente, ¿no? Para conocer parte por parte, función por función, caso por caso. ¿Sí? Ese es el detalle. La pequeña diferencia. Puede ser cuando nosotros bajamos un modelo, este router, que tiene sus antenas y todo, con este model, tienen un parecido, tienen un cierto parecido, ¿no? Ahora, por acá, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es ese de un tremodo y el router? Justamente lo que tú nos preguntas. Bueno, vamos por aquí. Por eso es bueno interactuar con internet, ¿no? Tenemos información en muchos foros que nos ayudan justamente a facilitar y hasta encontrar ejemplos mucho más sencillos de poder explicar ello. Acá están los dos. A ver. ¿Qué es un modem? Muy bonito. ¿Para qué se usa un enrotador? ¿Ok? Deberías adquirir y comprar mis claves. Vamos a ver diferencias. ¿Cuál es la diferencia? Aquí está. Vamos a acercarlo un poquito más para poder ver ello. Lo que es, ¿no? Necesito comprar acá. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos dispositivos? A ver. La forma más sencilla de saber cómo describir un modem frente a un enrotador es la siguiente. Un modem lleva internet a tu casa. Como te decía. El enrotador toma ese internet y lo divide para que pueda ser compartido por todos los dispositivos de la red. Es la descripción que le da aquí. Vale la aclaración. ¿Qué también hace esto? Sí. Pero también falta definir el enrotador ese que te permite conectarte de punto a punto cuando tú navegas en internet. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo les doy un enlace para que te conectes con el enlace a Zoom y podamos estar en esa clase virtual tenga un enrotador que nos permite direccionarnos y llegar a ello. Y pero para ello necesitamos algo más. Necesito internet. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo les comparto el link del material de la clase de hoy. Ustedes que usan un body para tener internet y un router para poder conectarte desde tu computadora hasta el enlace y poder descargar la información de igual manera. ¿No? Eso es lo que hace. Bueno, acá tenemos dos maneras mucho más, como dicen, más sencillo de decir ello. No, es parte de su función también, ¿no? Lo que tiene ello. A ver, a ver, vamos a ver esto. ¿Qué dice? La próxima vez que alguien te pregunte ¿cuál es la diferencia entre un modo de un router? ¿Le sabrás exactamente qué decir? Si ambos trabajan juntos para realizar una sola función, si no hay alguna, su papel en la red inalámbrica es distinto. La mayoría de los hogares y oficinas no tienen la seguridad o la conectividad que necesitan sin ambos, como le decía. A ver, es esencial conocer las diferencias porque tu proveedor y el técnico de la reparación de la PC puede pedirte que realices ciertas pruebas a cada uno cuando se tenía uno por uno valga la creación o ambos en el caso de un problema. El equipo de servicio al cliente a menudo le pedirá a los usuarios que realicen su móvil o desconecten su enrutador. A veces, ¿cuál es cuál? Puedes cooperar con el equipo de ayuda para que tu conectividad vuelva a funcionar. Bueno, básicamente esto está pequeña descripción de ello. Pequeño ejemplo de lo que tenemos frente a uno con el otro, ¿no? A ver, por aquí, parece que tengo otro foro. A ver, vamos a ver por acá. De acuerdo. Vamos aquí. ¿Qué nos dicen? A ver, vamos a ver. Bueno, acá hablamos de tecnología ya. ¿Qué es un móvil y dónde trabaja? Empezamos en primer lugar por el apartado más antiguo con el que se dio comienzo a la era de intercambio de datos, entre ordenadores y el surgimiento de internet o como lo conocemos hoy y el móvil. Acá está, ¿no? No se tenemos solamente. El móvil recibe su nombre de la unión de las palabras modulador y demodulador. Es un dispositivo capaz de convertir las señales digitales en analógicas. ¿Cabe cómo le está indicando? Acá está. ¿De acuerdo? Voy a expandir un poquito más la pantalla para que se pueda ver. Acá está. Tal cual está explicando. ¿Sí? Acá está el diseño y acá se puede ver ahí. Acá está. El móvil recibe su nombre por la unión de dos palabras modulador y demodulador. Es un dispositivo capaz de convertir señales digitales en analógicas. Proceso llamado modulación. Por eso es el modulador de señal. ¿Sí? Modula la señal. Y también es capaz de convertir las señales analógicas en digitales y viceversa. Acuye el proceso se llama demodulación. El móvil trabaja en la primera capa o la capa física del modelo OSI. ya que es un dispositivo que simplemente se dedica a convertir las señales que le llegan o que se envía a las redes. La traduce para que de esta forma los equipos que funcionan capas superiores enlace y la red puedan recibir conmutar y direccionar sus datos al lugar que correspondan. Por ese caso. Entonces esto es nuestro modulador y esto es nuestro enrutador. El primero recibe las señales ¿ok? ¿de acuerdo? Y lo transforma. A ver si bien es cierto en la actualidad también existen modems de varios tipos. Su expansión tuvo lugar en la era del internet analógico cuando la red la red funcionaba a través de instalaciones telefónicas. Los guerreros modem era un aparato solamente dedicado a combatir señales analógicas que son ondas que lleva a través del cable RJ11. ¿Qué quiere decir esto? Que va a transformar la señal analógica que viene desde la línea telefónica. ¿De acuerdo? Por eso bien claro lo dice aquí. Convierte la señal analógica que son ondas que llega a través del cable RJ11 que se conecta en el cable RJ11 las líneas telefónicas. ¿De acuerdo? A nuestra casa en una señal digital. Código binario que pudiese entender nuestro ordenador. ¿De acuerdo? Eso es lo que sucede. Transforma la señal de la línea telefónica en lo que señales binario. Lenguaje binario señal binario cero y unos señal digital el binario no señal digital quien lo interpreta nuestro ordenador. ¿Qué es lo que hacía? ¿Cuál es su labor del módem? Hacer que de la línea telefónica la señal se pudo transformar y que recién nuestro ordenador puede interpretar la información que da y nuestro ordenador tenía que mandar una información hacia afuera que hacía justamente lo contrario ¿no? Convertir la señal digital en la señal analógica. Justamente vemos esto aquí ¿no? ¿Qué nos dice aquí? A ver la capa física a ver también es capaz de convertir señales analógicas a digitales esta es la entrada cuyo se llama demodulación y convertir señales digitales analógicas esta es la salida la salida la información se llama demodulación cuando convierte justamente la información que está en lenguaje binario de cero y uno a el lenguaje de analógico ese programa modulación y lo contrario ¿no? cuando va a convertir las señales analógicas a digitales que es que cuando la información llega la línea telefónica y lo va a transformar para que nuestro ordenador lo interprete se denomina demodulación muy bien el contenido del mensaje enviado a la red se emite a través de una señal portadora modificada en algunos aspectos frecuencias o bases con la señal moduladora para que sea única frente a otras señales que existen en el medio cable wire esto hace que el modem en el otro extremo habrá otro modem que haga el proceso contrario y demodule la señal y extraiga los datos de la portadora así es como funciona la señal analógica ok entonces a ver vamos a ver esta parte interesante el contenido del mensaje enviado a la red se emite a través de una señal portadora modificada en algún aspecto frecuencia o fase porque la señal moduladora para que sea única frente a otras señales que existen por el medio que a cable wiring es decir si estamos hablando de transmisión de internet cableado o transmisión de red inalámbrica o lo que se denomina en este caso nuestra transmisión de ethernet o de wifi ¿no? dirigida o no dirigida ¿de acuerdo? esto hace que el modem esto hace el modem su labor en otro extremo habrá otro modem que haga el proceso contrario y demodule la señal y extraiga los datos de la portadora y así funciona ¿de acuerdo? es por eso la importancia de ello para el modem 4G modem para fibra hacer referencia a un modulador para fibra óptica algo similar ocurre con el resto de conexiones a internet aunque desde la entrada en funcionamiento de ATSL en su lugar de tener una señal analógica tenemos una digital por lo que no sería necesario la presencia de un modem ¿por qué ya necesita el modem? porque ya no hay señal analógica que viene directamente como señal digital haciendo trabajo el propio router entonces descartamos aquí viendo que la función del modem o bien viene incorporado el modem en el router cuando aún dependemos de una señal telefónica y si no es el caso simplemente necesitamos un router porque el router ya recibe directamente y trabaja con la señal digital pero donde aún necesitamos efectuar una transformación de señal en la fibra óptica y en la retina alámbrica en el primer caso hablamos de una fibra óptica como F PTH Fieber to the home la cual llega a casa y debe ser convertida en señal óptica pulso de luz señal eléctrica unos y cero impulsos eléctricos señal eléctrico por un apartado o NT para que luego el router la utilice el router que usa señal digital la fibra óptica que nos deriva justamente nuestro F T T home fibra de la del inicio o para el inicio bueno se puede interpretar como de ellos o el inicio de la fibra bien estos que son pulsos de luz estos pulsos de luz se tiene que hacer una transformación a lo que son señales eléctricas o impulsos eléctricos lo cual se va a cifrar se va a entender interpretar como cero que uno que es lo que si nuestro router va a interpretar para luego el router lo utilice cuando esta función se integra solamente es lo que les decía el router se denomina modern router pero en este caso es fibra óptica en este caso ¿no? usualmente se está haciendo popular bastante ello en muchas empresas que usualmente ahora están viniendo en internet de fibra óptica entonces ¿qué te proveen ello? un modern router de fibra óptica y lo mismo ocurre con las señales de red GSM móvil o LTE 4G y ahora 5G estas viajan por el medio de en forma de ondas y deben convertirse a señales eléctricas mediante un móvil ¿para qué entonces utilizar un móvil? esto lo veo interesante vamos a ver aquí se refieren esos términos esas siglas vamos a buscar aquí acá hay un video interesante y acá hay otro video interesante a ver vamos a ver este video es interesante a ver cuánto nos puede ilustrar y simplificar muchas cosas muy bien entonces vamos a compartir este video y me ve este de acá este de abajo este está más corto bien clicamos bueno en este video os quiero enseñar a hacer una cosa porque he notado en los últimos aproximadamente 20 días un poquito más que se han incrementado las visitas en mis videos relacionados con bueno en mi video relacionado como cambiar la red 4G 3G 2G para así tener mayor o menor cobertura depende del sitio donde estemos para que se ajuste más porque no es lo mismo estar en una ciudad y poder alcanzar una red que estar en un pueblo en una pedanía o en un lugar con casi nada de cobertura bien a ver como me lo están pidiendo pues bueno mira aprovecho y lo hago las razones sean por las que sean aquí aquí va a estar el video como el otro era un smartphone algo más antiguo tampoco mucho yo creo que se entiende bien pero para quien lo quiera ahora y para cuando esté el 5G que queda mucho es muy sencillo deslizamos vamos a ajustes en ajustes tenemos lo primero conexiones entramos deslizamos y vemos redes móviles entramos y aquí en modo de red es que lo acabo de intentar grabar podemos ponerlo en 4G 3G 2G conexión automática depende de donde estemos me ha salido un gallo nos pondrá una red u otra eso pasa no es lo mismo que estés en el centro de la ciudad como he dicho que en un pueblecito porque a mi me ha ocurrido luego 3G 2G simplemente nunca 4G luego solo 3G o solo 2G y bueno pues yo voy a dejar la mía que es la que quiero y así sería pero eso son las formas de cambiarlas y da igual con que compañía estés donde lo tengas si lo tienes activado así desde el celular solo va a tomar esas redes y bueno espero que os haya servido el video la que se ha sido así favoritos os ha gustado mucho compartidlo con nuestras amigas y enemigas amigos y enemigos en las distintas redes sociales y que abajo bien a ver breve director punto pero con mucha desmisión a lo que queremos punto para comenzar como es va a ser el año del 5G ya llevamos un tiempo escuchando hablar de él por parte de operadores y fabricantes pero no será hasta este 2019 cuando de verdad vamos a comprobar que va a suponer esta tecnología en nuestro día a día lo va a cambiar todo pero será para tanto que diferencias hay con respecto al 3G y el 4G pues es lo que voy a tratar de explicaros justo tras la intro Hola que tal muy buenas soy Juan Antonio Morales doy por hecho que ya me conoces y esto es Urban Tecno la velocidad de transmisión que ofrece a día de hoy el 4G parece no ser suficiente para las demandas futuras por eso la industria en la que están tanto operadores como fabricantes ya preparan el salto al 5G lo malo es que muchos usuarios y usuarias aún no llegan ni a disfrutar el 4G en muchos de sus pueblos y ciudades y sé de lo que hablo parece mentira lo que han evolucionado las redes móviles durante estos últimos años hasta hace prácticamente dos días no nos imaginábamos navegar por internet con nuestro dispositivo móvil hasta la aparición del 3G fue precisamente esta tercera generación de comunicaciones la que revolucionó el mercado de la tecnología móvil con los actuales smartphones unos dispositivos que nos han facilitado tanto por hardware como por software disfrutar de dicha conexión de transferencia de datos y de voz de la misma manera operadoras y fabricantes han innovado tanto durante estos años que han permitido mejorar todavía más cobertura y velocidad de transmisión no había nacido pero fue hace nada cuando se descubrió la primera red de conexión fue en la década de los 80 cuando se activó el 1G que permitía a los teléfonos de la época llamar y enviar mensajes de texto a partir de entonces se dio paso a las distintas redes 10 años más tarde llegó el 2G después el 3G y finalmente el 4G por eso a día de hoy es una gozada navegar con nuestro móvil y es gracias precisamente a ese 4G que está bien implementado en la mayor parte del territorio de nuestro país ofreciendo una buena velocidad de descarga aún así las operadoras deberían continuar ampliando la cobertura del 4G en muchos territorios porque a día de hoy hay quien tiene que conformarse con conexión 3G a pesar de eso fabricantes y operadoras ya trabajan en la siguiente generación conocida como 5G tanto que ya es una realidad vamos a ir una por una que es el 3G también conocido como UMTS o HSDPA es el sucesor de la tecnología 2G o 2.5G y ofrecería velocidades de hasta 10 Mbps aún así también podríamos decir que el 3G ha pasado por diferentes fases como el 3.5G también llamado 3G Plus que como supondrás ofrece una mayor velocidad si alguna vez te has preguntado cuáles son los simbolitos que te aparecen en el apartado de la cobertura de la barra superior de tu móvil aquí tienes la respuesta el siguiente paso ha sido el 4G o el protocolo LTE se trata de la evolución del 3G que se ha convertido en el estándar de comunicación móvil de alta velocidad esta cuarta generación nos otorga nada más y nada menos que 150 Mbps y tal como he comentado está en plena todavía en plena distribución en pleno despliegue pero prácticamente la mayoría ya podemos disfrutar de dicha conexión el siguiente paso ha sido el 4G o el protocolo LTE se trata de la evolución del 3G que se ha convertido en el estándar de comunicación móvil de alta velocidad esta cuarta generación nos otorga nada más y nada menos que 150 Mbps y tal como he comentado está en pleno despliegue aún no ha finalizado pero prácticamente la mayoría ya podemos disfrutar de dicha conexión si eres de Orange no deberías de tener este problema ya que llega al 99% de la población y además si te fijas no solo te muestra la cobertura por tecnología sino también la calidad de la misma con esta operadora aunque es extensible a la mayoría de las que operan en nuestro país no pagarás más por disfrutar de conexión 4G por eso solo necesitas una tarifa 4G un teléfono con este mismo soporte que es prácticamente la mayoría por supuesto una SIM con 4G y estar bajo esta misma cobertura desde Orange sacan pecho de esto ya que según dicen son la red con más clientes 4G entre sus ventajas jugar desde el smartphone o tablet sin cortes acceder a las webs de forma instantánea ver pelis o series suponemos que de Netflix o HBO o de donde quieras con la máxima velocidad y calidad posible hacer videoconferencias o videollamadas de calidad llamadas en HD y un establecimiento de llamada más rápido en tu pueblo no tienes cobertura o 4G pues pides el Orange porque también ofrece esta posibilidad para así ampliar su red móvil y ofrecer supongo el mejor servicio a sus clientes vivan donde vivan que es lo que siempre le pedimos a las operadoras ¿y qué es entonces el 4G Plus? pues es algo similar a lo que pasó con el 3G es una ampliación de la tecnología 4G para ofrecer un servicio todavía más rápido en este caso el doble de hasta 300 Mbps y lo consigue por la posibilidad de conectar al mismo tiempo con dos redes 4G de diferente frecuencia el 4G Plus es una de las tecnologías que engloba el llamado LTE-A o LTE avanzado una red que sigue en expansión y que podrás disfrutar dependiendo de donde vivas y de si tu terminal lo soporta aunque a día de hoy la mayoría lo hacen y ahora sí vamos con lo que va a ser una realidad en tan solo unos meses el 5G una tecnología con la que superaremos los 100 Mbps por segundo si por segundo es una pasada y va a ser una realidad porque fabricantes como Huawei Samsung o Xiaomi van a lanzar en tan solo unos días sus primeros dispositivos con soporte 5G de hecho ya se ha anunciado que Xiaomi va a lanzar ese Mi Mix 3 su primer dispositivo con soporte 5G en el próximo Mobile World Congress 2019 la gran novedad que va a traer el 5G es que se podrán realizar transferencias de datos para miles de usuarios conectados a la vez miles de dispositivos y no solo eso además se reducirá la latencia por lo que el sistema será mucho más estable y con menos tiempo de espera una tecnología que impulsará en los próximos años el Internet de las cosas el 2019 ya está aquí y Orange es de las primeras operadoras de nuestro país que se preparan para que todas las posibilidades que pueda ofrecernos este 5G sean una realidad avanzan que el despliegue masivo será en el año 2020 por lo que todo hace intuir que este año podría ser el comienzo de la revolución que supondrá el 5G en nuestras vidas ¿qué os ha parecido? ¿tenéis alguna duda? coméntamelo en los comentarios y si te ha parecido interesante este vídeo agradecemelo dándome un buen like bien, ¿no? interesante lo que estamos viendo por aquí también nos ayuda a poder entender un poco mejor exactamente lo que estamos viendo aquí ¿no? eso ya queda claro ¿no? ¿a qué se refiere esto de gsm móvil o el lte 4g exactamente este es el protocolo que conlleva ¿no? a esta tecnología bueno por aquí más cosas del router en realidad muy interesante esto de acá está muy interesante todo esto del router lo voy a guardar por aquí me lo voy a guardar para compartirlo con ustedes para que no hay una leída de ello bien acá el bloc de notas esto voy a pegar y voy a guardar este enlace ok clases de router muy bien interesante eso vamos a lo siguiente ¿quién nos queda por acá? concentrador hub esto ¿a qué hay la diferencia? lo voy a poner así para ganar tiempo diferencia entre hub y switch igual creo que da mejor ver acá un video con respecto a ello parece que este este bloc me gusta bastante y el bloc es el video es interesante a verlo para que podamos ver ello no te quede hacer la clase un video saludos y bienvenidos a tope tecnológico tu canal de tecnología no olvides suscribirte y activar la campanita para que recibas notificaciones cuando subamos un nuevo video en esta ocasión vamos a hablar de la diferencia entre un hub un switch y un router o un rotador estos tres dispositivos son similares pero hay una diferencia en la forma en que manejan los datos primero hablemos del hub el propósito de un hub es conectar todos los dispositivos a una red interna tiene varios puertos que aceptan conexiones internet de diferentes dispositivos de red es considerado como no inteligente porque no filtra los datos es decir que no sabe exactamente a dónde enviar dichos datos y eso se debe a que lo único que sabe un hub es cuando un dispositivo está conectado a uno de sus puertos bien acá un buen punto para comentar que hace el hub tenemos acá la pc 1, 2 y 3 cada pc tiene ip lógica cada pc tiene una dirección tipe o también conocida como dirección física o dirección mag de acuerdo entonces vamos a suponer que son las cantidades de estudiantes que están presentes en clase un eje los cuatro listo entonces por ejemplo yo quiero preguntar a uno de los que están en clase pero lo que haría figuradamente el hub es hacer esa pregunta al primero no hay como decir quiero preguntar por el alumno gómez al primero le pongo ¿tú te llamas gómez? no listo ¿tú te llamas gómez? tampoco ¿tú te llamas gómez? tampoco ¿tú te llamas gómez? tampoco a lo mejor gómez no está presente es un ejemplo o no por ejemplo ¿tú te llamas? a ver es un ip los usuarios le quieren ver un mensaje a a la cárdenas entonces el usuario envió su mensaje él recibe su mensaje y le vuelve a preguntar ¿tú eres cárdenas? no el usuario ¿tú eres cárdenas? no ¿tú eres cárdenas? sí eso es lo que es el hub ahora ¿qué pasa? mientras pregunta que pregunta que pregunta todos los dispositivos conectados el hub genera un tráfico todos mientras el hub está interactuando cambiando información el hub no permite que los demás dispositivos puedan preguntar bueno ¿cuáres preguntan por cárdenas y tenemos aquí a Cervantes o sea PC2 Cervantes quiere comunicarse con Suárez no puede tiene que esperar que acabe de enviarse su mensaje de Suárez de PC3 por ejemplo a PC1 y si no acaba no puede enviar un eje acaba pregunta PC2 a PC3 mientras PC2 pregunta PC3 PC1 no puede preguntar a nada esa es una de las debilidades que tiene un hub bien continuamos cuando un paquete de datos llega a uno de los puertos estos se copian a todos los demás entonces el hub simplemente retransmitirá esos datos a cada puerto que tenga un dispositivo conectado de modo que incluso si esta computadora solo quiere comunicarse con esta otra las demás también recibirán los datos aunque no estén destinados a ellas por lo que cuando esto sucede no solo genera un problema de seguridad sino que también genera un tráfico innecesario en la red que desperdicia ancho de banda un switch es muy similar a un hub también es un dispositivo que tiene varios puertos que aceptan conexión que se refiere con esto de ancho de banda desperdicia los recursos que tiene a eso se refiere hago hincapié a ese punto que estamos viendo continuamos nuevamente un tráfico innecesario en la red que desperdicia ancho de banda un switch es muy similar a un hub también es un dispositivo que tiene varios puertos que aceptan conexiones ethernet de diferentes dispositivos de red pero a diferencia de un hub un switch es inteligente el switch puede aprender las direcciones físicas de los dispositivos que están conectados a él almacenando estas direcciones conocidas como direcciones mac en su tabla interna es decir que cuando un paquete de datos se envía a un switch éste solo lo dirigirá al puerto de destino deseado a diferencia del hub que simplemente retransmitirá los datos a cada puerto que tenga un dispositivo conectado un punto que aclara diferencia entre el switch y el hub el switch no te genera tráfico fuerte como decir por interno que esté preguntando a cada uno de ustedes algo con respecto al tema y eso no quiere decir que no a veces la clase y que no explique el tema que no se muere el video es un intercambio de información interna sin que se deje llevar la secuencia de la gestión de clase es un ejemplo dos cuando el switch trabaja todos pueden comunicarse entre todos ok por ejemplo acá el seguro se comunica con pc3 ok en tanto eso pasa pc3 puede comunicarse con pc2 y pc2 se puede comunicar con pc1 o pc3 también dos la dirección ip está justamente descrito en un lenguaje llamado hexadecimal ok lenguaje hexadecimal de 0 a 9 10 dígitos de la a la s 6 dígitos bajo ese lenguaje 2 o 3 en este punto en ese punto las direcciones MAC son direcciones únicas no se repiten 4 todos los dispositivos que se conecten a una red o internet tienen dirección MAC eso quiere decir que tu móvil tu tablet tu smartphone tus consolas tu smart tv tu watch tv tus objetos de objetos inteligentes que se conecten a una red como tu tarjeta de video interna o externa o inalámbrica tiene sí o sí y cosa la dirección MAC como ejemplo podemos ver que si esta computadora quiere comunicarse con esta otra el paquete de datos llega al switch y luego este examinará su tabla de direcciones MAC con su correspondiente puerto para de esta forma entregar los datos al computador o dispositivo para el cual fue dirigido de modo que esa es la principal diferencia entre un hub y un switch como resultado a esto el switch es mucho más preferido que el hub porque reduce el tráfico innecesario en la red y además es más seguro en resumen un hub solo detecta que un dispositivo está físicamente conectado a él y el switch puede detectar dispositivos específicos porque mantiene un registro de las direcciones MAC asociados a un puerto específico de cada uno de los dispositivos conectados el hub y el switch se utilizan para intercambiar datos dentro de una red de área local como es una red doméstica o una red de una empresa pero no se utiliza para intercambiar datos fuera de su propia red como es internet por ejemplo para poder hacer esto un dispositivo debe ser capaz de leer direcciones IP y ni el hub ni el switch leen las direcciones IP de modo que en este punto es donde entra el enrutador un enrutador hace exactamente lo que su nombre indica es un dispositivo que enruta o reenvía datos de una red a otra según su dirección IP cuando el enrutador recibe un paquete de datos éste inspecciona su dirección IP y determina si el paquete fue para su propia red o si fue para otra red si el enrutador determina que el paquete de datos está destinado a su propia red lo recibe pero si no es para su propia red lo envía fuera por lo que un enrutador es esencialmente la puerta o gateway de una red aquí tenemos una red privada con su enrutador y nos referiremos a ella como la red roja identificada por las pantallas de color rojo en las computadoras y aquí tenemos diferentes paquetes de datos identificados por sus diferentes colores representando diferentes direcciones IP que ingresarán al enrutador de redes rojas desde internet el enrutador sólo aceptará los paquetes de datos rojos porque son los únicos que están destinados para esta red por lo que todos los otros paquetes de datos los amarillos azules verdes etcétera serán rechazados sus direcciones IP no fueron destinados para esta red aquí tenemos una vista ampliada de los enrutadores de internet podemos ver cuatro redes identificadas por sus diferentes colores y cada red tiene su propio enrutador junto con sus hubs o switches y computadoras cada red simplemente está intercambiando información dentro de su propia red sus datos no salen a internet por lo que no se comunican con otras redes simplemente intercambian datos dentro de su propia red mediante su hub o switch ahora intercambiamos datos dentro de diferentes redes si esta computadora que pertenece a la red roja quiere comunicarse con una computadora de la red azul el paquete de datos tiene que dejar su propia red y salir al internet por lo que la computadora envía sus datos y va al enrutador de la red y este mira la dirección IP del paquete de datos y luego los enviará al siguiente enrutador para después dirigirse al enrutador de la red azul y desde ahí a la computadora de destino deseada así es como funcionan los enrutadores en conclusión los hubs y los switches se utilizan para crear redes mientras que los enrutadores se utilizan para conectar redes hola este video es una introducción a la infraestructura TI o infraestructura eterna bien no a ver entonces con este pequeño video vemos una diferencia muy puntual de ello no qué decir y cuál es el rol de cada uno de ellos bueno vamos aquí a ver algunos de los dispositivos más que tenemos aquí al alcance ah quieres terminar a juntar este video interesante esta información para que ustedes puedan ver lo puedan analizar pueden investigar pueden retroalimentar y en la clase pasada creo que hicimos algunas intervenciones esta clase no se me dio el tiempo ya se puede hacer ello y listo vamos con el siguiente ya está a ver avanzamos algunos falta lo que es el digit vamos a ver cómo ir a ver tenemos imágenes tenemos el dispositivo el contexto a ver fuente de red fuente de red fuente de red fuente de red es un dispositivo de interconexión de redes y computadoras que opera en la capa 2 nivel de enlace de datos modelo a ver está interesante esto vamos a ver por aquí a ver vaya mensaje por aquí que aparece eh ya así deja ver a ver qué pasó bueno encima de esto no esto no me hagan ni avanzar esto ok esto ahora si el fin deja poder avanzar esto se decía ¿no? puente de red un dispositivo de interconexión de redes de computadoras que opera en la capa 2 nivel enlace de datos del modelo OS interconecta segmentos de la red o divide una red en segmentos haciendo la transferencia de datos de la red hacia otra con base de dirección de fíjica o destino de destino de cada paquete el término bridge formalmente responde a un dispositivo que comparte de acuerdo al estándar de la IEE 802 punto 1D interesante también otro punto para que el quiera ampliar así muy puntual para que ustedes nos profundicen información ¿qué significa la IEE institución la vemos en las siglas instituto de ingenieros electrónicos y eléctricos así que no me estoy confiniendo en la pronunciación correcta a ver por aquí vamos a ver ¿qué es? a ver el estándar IEE 802 punto 3 define el control de acceso al medio MAC dirección física para internet por medio de cable la tecnología generalmente para es para las redes LAN pero también está aplicada para redes de áreas extensas como las redes WAN el estándar 802 punto 11 define conjuntos estándares que implementan las redes del área inalámbrica a ver EXALT IEE corresponde a las siglas de The Institute of Electrical and Electronics Engineering el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos una asociación de técnicos profesionales mundial dedicada a la es a la estandarización entre otras cosas ¿no? muy bien estos son conceptos que invito a que ustedes realicen busquen leen indaguen ¿sí? importante esto entonces lo voy a compartir con ustedes en el los recursos del aula virtual como siempre como cada clase para que puedan fortalecer sus conocimientos ¿no? con respecto a ello bien entonces hasta este punto vamos a dejar aquí nuestra sesión de clases día de hoy como siempre les invito lean investiguen hay muchas cosas por ver hay muchas cosas por analizar recuerdo esto siempre nos va a ayudar a todos a enriquecer nuestros conocimientos y nuestros saberes previos bien entonces hasta este punto por hoy nuestra sesión de clases nos vemos cool y instrape Gracias.